Pica pica, estamos en Ciudad Azulona, y ahora, antes de... liarle una buena al Team Rocket, creo que... Bueno, no es que lo crea. Es justo lo que vamos a hacer, vamos a conseguir otra medalla de gimnasio, y esta vez derrotando a la siempre... adorable... Erika. Solo espero no tener que ponerme falda para poder entrar en su gimnasio. Digamos que es... bueno, es complicado de explicar, pero... Mientras no tenga que ponerme falda para poder acceder y luchar contra Erika, mejor que mejor. Así que, menos hablar, y vamos allá. Al fin y al cabo, un caballero nunca hace esperar a una señorita. Vamos allá. Va a ser divertido. Y me reafirmo en lo dicho, solo espero no tener que hacerme pasar por una chica. No, no, no lo debo. Sin embargo, ahora... ...lo es posible pero no tener que ir a la sola, aunque no haya que estar así. ¡De acuerdo! Como si se ha hecho la tarjeta del juego, es un poco mas maldito. ¡Los ojos maldito, es la tarjeta del juego! No, no me tienen que hacerlo... ¡Y de verdad es que se ha echado un poco más de la gente de ella! No, ya sabes, no tengo que hacer... Y de verdad le echar a la tarjeta del juego... Son las cosas malditos que hay, que hacer. No se hace? ¿Qué te parece? ¿La correcta es la palabra? ¿Pero qué? ¿Pero qué parece? ¿Pero qué será? ¿Pero qué será? ¿Pero qué será la palabra? ¿Pero qué es? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ahhh! ¡Suele pasar! ¡Se puede ser! ¡Eso ha sido tan fácil! ¡Está bien, hermanos! ¡Esto es muy bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Picka-Picka! ¡Picka-Picka! ¡No es eso! ¡Pikachu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Todo mal! ¡No, si esto no! ¡No! ¡Qué malo! ¡Aaah! 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 ...¡¡Y por verlo! ¡Porque no! ¡Porque no sea tu monedas de flor! ¡Pikachu forever! ¡Pikachu... ¡Pikachu forever! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiz estado de la campanita! Pekatu... ¡Pekatu! ¡Pekatu! ¡No te atrevas! ¡No te atreves! ¡No te atreves estoy en tu honor! ¡Que no te atreves! ¡Apulsi tu tía! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Apulsi, no te atreves! ¿¡No te atreves! No,itiéndolo. ¡No te atreves! No,Oi,S mínimas gracias a ti. ¡No te atreves! ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡Uff! Estoy quedando peor que el malo de la película. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Para cambiar qué tal Growlite? ¡Espera! 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 ¡Sups! ¡Como es! ¡Espera! No pegeonas. ¡Te evita algo! ¡L preview! ¡Oh, esa es la virgen! ¡Espera! ¡Eso es algo que hará! ¿Qué pasa? ¡Aquí está! ¡Eso es la opción! No, no, no. Ah, vale, voy a cambiar. ¡No puedo adentrarlo! ¡Eso es el momento de bandera! ¡Pero lo esperamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta vez he aprendido la lección. Directamente, lanza llamas una y otra vez. Voy a ir a la ventana. Bueno, a ver, ¿que se puede destruir al enemigo? Adiós. ¡Eso es lo mismo! También hay un enemigo que a alguien lo compre el truco. Creo que he tomado un costo para que las fuerzas de Merton se rompa un estrés del truco. ¡Hejado! ¡Fuera, dejadlo! ¡Para lo que sea! ¡Hasta lo que pasa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Krime! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Será un video de mi debo...? ¿Es un video del canal? ¡Oh, no! ¡Webzen que ya tenemos un video de click! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Pues para ser super eficaz deja mucho que desear! ¡Ah! Y encima va a utilizar esa estrategia de utilizar Megagotar una y otra vez, ¿eh? ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Buah! ¡Que rastrero! ¡Vale! A ver, tengo cuatro revivires... ¡Ah! ¡Cachis! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Pikachu! ¡ mee! ¡Pikachu! ¡No, siquiera que te hace aquí! ¿Qué prendas? ¡Han de aquí! ¡Pikachu! ¡Y si! ¡Pikachu! 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 ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Se quedó bien, querido! ¡Ostos de gran meta! ¿Puedo encontrar más grandes equipos? ¡Ostos de gran meta! ¡Dos de gran meta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que poder! ¡No, que no! ¡No! ¡Este se debe de estar dentro de la mesa! ¡Tu no puedes olvidarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Que si el pobre Pidgeotto! ¡Que si Pikachu! ¡Y eso que ni siquiera hemos llegado a Erika! ¡Y la cosa no pinta nada bien de por sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Queンダa gracias, Animal qualitative! ¡He crecido... ¡ Alaska con 8 pozneros! ¡ 산 golfos biológicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no puedo este modo que haya moi la propia pele plaia! ¡Has ciertas. ¡Toma, Fusion applications ha probado el頁? ¿Por Through Dragon.. ¡Esoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canaluche! ¡Aquipa 소개ando! Quiero detenerme el vidéo. Yo vengo a abrir. ¡Pues primero que me hicimos el balcador de las botas! ¡Pues primero que me hicimos! ¡No, esta bien! ¡Se pula, estamos díganos,ärjul! ¡Irgaras! Por lo que no es la que yo he visto en la zona derecha. ¡Y el tercero! ¡Es un Bellsprout! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa ahora?! Tuve que una vez que dijo que no se obvy. Con el camino solo te nota la rueda. ¡Para eso se está! ¡Pero que no nos puedes acercar! Si! Terná un sol... ¡Hasta la rueda de la tumba de las personas que han estado! Bueno, estuve en un desastre por mi. ¡¿Qué está la rueda a suerte de tu cosas que no serobemos para salir más de los tiempos de la pandemia?! ¿Que si esta rueda de la tumba de la máquina no sepa? No he perdido una rueda para salir y no se me queda nada. ¿Que no se ha dado? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Arbusto... y a tomar viento. Por fin, enfrentarnos a Erika. ¡Vamos con todo! Bueno... ¡Adelante! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Possore... ¡Sí! ¡Xas gracias! ¡Aquí está! ¡No se puede ser más adorable! ¡Gracias! Y a mi voz... Como su formulated Alex Ruschan... Eleg Leslie de Belfare. ¿Pero qué te haces? ¿Pero qué te haces? ...¿Pero qué te haces? El pecho es un pecho... ...¿Pero qué te haces? ¿Te haces? ¿No se haces? No, ¿qué te haces? ¡También está! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡No te lo he hecho! ¿Puedo hacer que cuelsión? Algo solo será posible que haya una conocida. No deberías. Nadie me quedaría por encima de estas. ¡Puñetero, Angela! Bueno, ¡me quelquefas de nuevo! ¡No! ¡No, no! No he perdido ningún problema... ¡Suscríbete! ¡Puede tu No está nada mal. Buen trabajo, sí señor. ¿Qué? 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 No, no me interesa. ¿Qué? 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 Pidgeotto te toca. No. ¿Qué? 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 ¡Vamos con ataque ala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Pidgeotto! ¡Tú aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos, Pidgeotto! ¡Aguanta! 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 ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡No se vayan a seguir! ¡Man break! ¡Sí, Pidgeotto! ¿Que es este? ¡Vale, Pidgeotto! ¡Histos un poco de auto! ¡Pico-Pico-Pico! ¡Pico-Pico-Pico-Pico! ¡Ostras de lado! ¡Pico-Pico-Pico! ¡Pico-Pico-Pico-Pico! ¡Eso es bueno! Parque, el momento en donde ojo la historia es la historia de esta vida... ...Hasta que llegue a la historia de sentido. Y si, tendremos algún problema. ¡¿Hasta que vayáis la historia de esta historia?! ¡Meola, pero no importa! ¡Gracias! ¡No te vayas de haber descanso deaponias! ¡No te devolveré! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ah! Tu parece que la puta es yo y no lo quiño. ¡Pero! ¡Oh, qué tal! ¡Pero no lo haces aquí! ¡Si! ¡Aquí que está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a la lucha! ¡Aquí, eso es lo que he conseguido! ¡Vamos a la lucha! Oh, ¿y este cartel de Erika? Entrevista especial a la líder de gimnasio de Ciudad Azulona. Una frase que me representa en la vida. Cría fama y échate a dormir, supongo. ¿Eh? 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 ¡Ah, de verdad! ¡Que original! ¡Ah, de verdad! ¡Que original! ¡Ah, de verdad! ¡Que original! ¿Esta traductor? ¡Suscríbete al canal! ¡Es de verdad! ¡Eslojemos la hecha mejor! ... something else. ¡A ver que! No, para que estoy muy interesado en las M.T.S. Si te guste, ¿por qué tan bien que te gustarías? La que es más divertida para que te guste. ... para la cadena de arriba. ¡Hasta que te guste! ¡Oh! ¡No te guste! ¿Cienes? ¿Tiene que estaris al mercado de la Nintendo Switch? ¿No se ha llegado para que se diera mucho? ¿Quieres que haces que haya necesitado un buen Gengar? ¡¿Que esta? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gengar! 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 ¡Felicidades, chiquitín! ¡Tienes un super Pokémon! ¡La marda alucinante! ¡Y esto qué puñetas es! ¡Es una Nintendo Switch! ¡No me jorobes! ¡¿En serio?! ¡Vaya! ¡Yo que pensaba que no! ¡A ver! ¡Sí! ¡Oh! Bien, gracias. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Pero lo puedes hacer si me pones una caja después de lo que quiero hacer? Tengo... Lo que voy aquí. ¿Puedo apreciar una caja para un reto? Vamos a irte a la caja y alguna cosa es tuya. La caja vete a la caja. ¡Esclaro! Ese es mi reto. Te estoy seguro. ¡Espera! ¡Espera! ¡Pero entonces te lo peces con tu mano! ¡Pero es muy bien! ¡Espera! ¡Ahora es mi mano! ¡Pero es mi mano! ¡Pero es mi mano! ¡Ahora no te lo peces! ¡Pero lo peces! ¿Como es una limonada? Oye... ¿Como ya? ¡Sí, si, ¿o tú vas a beber una limonada? ¡Bien, oye! ¡Quiero reír eso! ¡De acuerdo! ¡ Hein! ¡Esto es la limonada. ¡Nos he podido serradoria! ¡Para decir que se me ha podido hacer un saque de coca! ¡ Relax! ¡Tal vez que te lo ha podido estar en una margen de não-comanas! ¡Para la limonada! ¡El hecho con tus amigos! ¡Aquí está! ¡Eso es! En el lugar de tiempo... ...hace mucho que les haya pasado durante la noche. ¿Qué significa eso? Los hermanos. ¿Tenés que me dicen que yo también me parezca? ¿Se puede ayudar a turta? Bueno, ha sido la mar de divertido estar en el centro comercial, pero creo que toca investigar ahora otro sitio, así que venga. A ver, a ver, a ver... ¿Qué podríamos investigar ahora? ¿A street أو what is it in your basement? Si, esto te da este sitio tan complicada y ¿perextamente el sitio determinado por este kind pero... No hay nada 핑edillo con algo fuero del sitio LIKE! Sí, le puedo ver de todas las voces... Vale, el... Vale, el cuz... Todo el mundo dará... Venga, Er 57. Uhも, wasn't this miał woods! ¡Sala de espera! ¡Hm! Entiendo. No creo que paso. Tengo cosas mejores que hacer. ¡Hm! 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 Llegaña. Deja debido a que hay más carent Senior. Voz Sour. Llegaña. Dice el objetivo. ¡Espira el objetivo para encontrarme! ¡Para llegar! Medias especulaciones. ¿No tiene un espacio para cerrarlo? ¿Puedo volver? Ah, vale. Pues ya volveré. ¿Puedo volver? No puedo volverlo. Si, ¿por qué? A ver, no puedo volver a la zona de la zona. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¡Puedo volver a la zona de la zona! ¡Pues si! Erika mola. Y Misty también. Y Sabrina también. Y estoy pensando que este tío es un pelín salido. Pero mejor me lo callo, aunque ya sea un poco tarde, porque yo también he reconocido que me molan las tres. Pero a ver, ¿a quién no le molan las tres? Erika, Misty y Sabrina, por favor. Son increíbles, punto y final. Y me reafirmo, son increíbles. Y estos posters de verdad, ¿qué historia tienen? Rojo, azul, verde y amarillo. Son pura historia. Ojalá yo tuviera alguno de esos posters. Bueno, pues con esto creo que ya... hemos terminado de investigar a Zulona. Ahora lo único que queda es echarse unas partiditas en el casino y, bueno, darle para el pelo al Team Rocket. Me gusta como suena. Ah, y me muero de ganas por empezar esa partida. Así que dicho esto, de momento nos quedamos aquí. Las cosas poco a poco. Pero la diversión no ha hecho más que empezar, así que... ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Pica pica! ¡Pica pica! ¡Pica pica pica! ¡Pica pica! ¡Pica pica!